En Oaxaca aumentó a 10 el número de personas muertas por el sismo del martes, más de 2.000 casas dañadas, 97 municipios con afectaciones, no solo en Oaxaca, también en el Estado de México, Ciudad de México y Veracruz. Estados Unidos registró 36.000 contagios de COVID en un día. Es la cifra más alta desde que empezó la pandemia. California y Florida, con niveles récord, Arizona y Texas, alcanzaron un nuevo pico de hospitalizaciones. Van casi 2.400.000 contagios en ese país. En México, según la Secretaría de Salud, más de 24.000 fallecimientos por COVID, casi 200.000 contagios. Ciudad de México, Estado de México y Tabasco, los lugares con más casos. Las autoridades insisten en que la pandemia se mantiene estable, pero la Organización Mundial de la Salud asegura que sigue creciendo. El subsecretario López-Gatell informó que el polvo del Sahara, que llegó por Yucatán, podría aumentar la mortalidad en personas con enfermedades respiratorias y cardíacas crónicas, pidió a quienes tengan estos padecimientos que no salgan. En Guanajuato, fue asesinado Joel Negrete, ex-candidato de Morena a la presidencia municipal de Abasolo. Esto luego de publicar una carta dirigida a El Marro, donde le pedía un alto a la violencia. El presidente dijo que tienen que seguir combatiendo al crimen y garantizar la paz. Desde Texcoco, destacó la buena coordinación que hay con el Estado de México. Está de gira nuevamente el presidente. Hoy tuvo ahí su mañanera. Alfredo del Mazo, gobernador, informó de la reducción de homicidios y delitos de alto impacto. Reconoció el aumento en la extorsión. Y el secretario de Defensa dijo que también aumentó el narcomenudeo. Sobre la presunta cancelación de una inversión de Iberdrola en Tuxpan, Veracruz, el presidente dijo que todavía no es oficial, que recibió una carta de los directivos de esta empresa, donde le informaron que tienen interés en seguir invirtiendo en México y están dispuestos a llegar a acuerdos. Se enfatizó que México no es tierra de conquista. Y confirmó su visita a Washington. Dijo que no es una cuestión electoral, que irá por el inicio de una nueva etapa del T-MEC y para agradecer a Trump su apoyo durante la pandemia. Afirmó que no irá en avión privado, que usará un avión comercial. Y lo van a acompañar el canciller Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, y Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia. Se cumplen 11 años de la muerte de Michael Jackson. 13 discos como solista, 15 Grammy. Vendió más de 750 millones de copias. Toda una leyenda. Y sí, es Michael Jackson.